y enlace regional informativo. Nos encontramos en la vía E-20. Comenzaron ya la ejecución de los trabajos que se están desarrollando desde la vía desde el cantón Quinindé a Esmeraldas. Como ustedes pueden ver, va a ser intervenido en este momento a la altura de las villas de Petro, Ecuador, a la entrada de Esmeraldas. Ahí está el letero que dice, bienvenidos a Esmeraldas. Estamos a la altura de las villas de Petro, Ecuador, donde la maquinaria ya de obras públicas, la maquinaria de obras públicas, viene realizando, ejecutando los trabajos de mantenimiento. Vamos a ver si dialogamos con el ingeniero que está hecho cargo de la obra aquí para mejorar el sistema vial de Esmeraldas, tanto para los esmeraldeños como también para los turistas nacionales e internacionales. Vamos a ver qué nos atiende el ingeniero. Ingeniero, buenos días. Se comenzó ya los trabajos como están viniendo desde Quinindé a Esmeraldas. Buenos días. Muy buenos días, caballero. Cuéntame, diga. Ingeniero, hoy comenzaron con este relleno, van también de aquí a continuación, donde está el hundimiento. Ese hundimiento no está considerado dentro de lo contratado. ¿Cuál es el arreglo? ¿Solamente el sistema de alcantarillados? Alcantarillas y taludes, pero no están todos los taludes. Hay algunos taludes que no están considerados en el contrato. En este caso, ahí a la altura que va a pasar ese camión, ahí hay un hundimiento de aproximadamente unos 5 o 7 centímetros, no sé técnicamente. Eso no van a arreglar al momento. Esto no está considerado dentro de la intervención de este momento. Pero era muy importante también, como usted puede ver, aquí estaba prácticamente ya siendo utilizado un solo carril. Hoy, pues con el arreglo de esto, ya quedará los cuatro carriles habilitados. Ah, sí, sí. Hay algunos puntos en la vía de que no están considerados, porque no sé, los que evaluaron no los consideraron de importancia, pero sí son importantes, que también se intervengan, pero no sé por qué no están considerados dentro de la contratación actual. De toda manera, puede haber una conversación con los contratistas, la empresa que esté hecho cargo y para el arreglo de esa vía y las autoridades, ¿no? Correcto. Es la, ¿cómo es? La empresa pública de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, que está a cargo de los trabajos. ¿Usted está hecho cargo desde Quininé aquí a Esmeralda? Habemos varios técnicos que estamos en diferentes puntos. ¿En todo caso, a usted le tocó en este sector, ¿hasta dónde? Sí, en otros puntos más adelante, porque estamos unos técnicos en los que es los taludes, otros en los que es alcantarillas. Este punto es de alcantarillas. ¿Su nombre, ingeniero? Ulvio Sánchez. Ulvio Sánchez. Muchísimas gracias, ingeniero Julio Sánchez. Como ustedes pueden apreciar, amigos televidentes, el ingeniero Julio Sánchez nos dice que no está considerado, a ver, es que vamos allá a la altura de la, ¿dónde está ese hueco, esa profundidad de unos 10 centímetros? No está considerado, no está considerado. Nosotros estamos solamente en lo que son taludes y alcantarillas, pero no está considerado, nos dice el ingeniero Julio Sánchez, no está considerado en lo que relaciona, en lo relacionado al mantenimiento de la vía, allá que está, pues, aproximadamente unos 10 centímetros de profundidad, unos 10 centímetros de profundidad, que está hundido, ahí la vía. El ingeniero Julio Sánchez nos acaba de indicar que no está considerado el mantenimiento en ese sector. Vamos a ver si es que nos aproximamos acá a este sector, rapidito, si me acompaña, por favor, con las cámaras, a indicar donde no está considerado el el no está considerado la el arreglo de este hundimiento. Ya vamos a llegar. Nos dice el ingeniero Julio Sánchez que no está considerado este hundimiento. Solamente vamos a arreglar la alcantarilla y algunos taludes en algunos sectores, manifestó el ingeniero Julio Sánchez. El ingeniero dice no sabemos la razón por qué no consideraron, dicen. Aquí comienza ya el hundimiento. Como ustedes pueden ver, no hay ni señal ética, no hay ni señal ética. Ahí vamos a indicar en todos los ángulos, en todos los sentidos. miren la señal ética que está puesto aquí en este hundimiento de esta vía de 10 centímetros de profundidad, según nos ha dicho el ingeniero Julio Sánchez. Sin embargo, no está considerado en el mantenimiento del contrato que hizo la la empresa pública de la universidad de Esmeraldas con obras públicas. Miren el hundimiento. Este es el hundimiento que no está considerado. Aquí todos los vehículos se detienen. Este es el hundimiento que no está considerado según el ingeniero Sánchez. no está considerado el mantenimiento de esta parte. No está considerado el mantenimiento de esta parte. Sin embargo, es muy necesario. Yo no sé por qué no consideraron este hundimiento manifiesta el ingeniero Julio Sánchez que está encargado. Miren, aquí se detienen todos los vehículos. Todos los vehículos se detienen aquí y pasan lentamente por el hundimiento de este sector. Sin embargo, el ingeniero Julio Sánchez nos acaba de indicar que no está considerado el arreglo de esta vía. Aquí todos los vehículos se detienen y no hay por lo menos una buena señalética. Miren cómo los vehículos se detienen. Sin embargo, este hundimiento a la altura más o menos de las villas de Petroecuador no está considerado en el mantenimiento amigos televidentes. Este sector miren aquí le denominan el desnucadero. Ha habido vehículos de turistas que han venido y se han caído han caído a este hueco. Sin embargo, el ingeniero Julio Sánchez nos acaba de indicar el encargado de la obra que ya dio mantenimiento no está considerado no está considerado el arreglo a esta altura en este hundimiento de las villas de Petroecuador. No está considerado. Miren la profundidad sin embargo no consta en el contrato del arreglo de la vía E20 desde Quinindé a Esmeraldas. aquí se detienen todos los vehículos por la aquí se detienen todos los vehículos sin embargo este sector no está siendo considerado para el arreglo. Sería muy interesante que las autoridades tomen también en cuenta el arreglo de este sector. Vamos a ver si dialogamos con algún amigo buenos días buenos días estamos en vivo para todo el Ecuador que le parece el arreglo de la vía E20 desde Quinindé a Esmeraldas. buenos días muy buenos días mi amigo no sé qué qué prensa será pero bueno mi amigo esto parece que ya tenía que haber sido ya metido desde hace mucho tiempo atrás porque estamos de más o menos unos seis años estamos hablando de esta vía así con este declive que tiene esta esta falla geológica sería entonces no esperemos bueno yo sí agradezco que estén aquí ya arreglando y ya debería haberse metido mano en esta en esta vía y para no no esperar que se dañe completamente yo también como ya como prensa ustedes que están aquí no pidiera de favor aquí tenemos un paso lateral que se llama la carretera antigua que nos metan mano en esa vía por favor no esperemos que se caiga definitivamente esta vía ahí hay otra vía que se puede meter mano y habilitarla también por lo menos de dos carriles mi amigo amigo que le parece acabo acabamos de dialogar acabamos de dialogar con el ingeniero julio sánchez que está la maquinaria aquí a unos 100 metros donde comenzaron el trabajo el ingeniero julio sánchez nos acaba de indicar que este sector este hundimiento no está considerado en el contrato ellos nos el ingeniero julio sánchez nos acaba de indicar que solamente van a arreglar esa alcantarilla y van a construir un talud ahí pero esta parte no porque esto no consta en el contrato esto no vamos a hacer no se sabe hasta cuando nos dice el ingeniero julio sánchez que cuál es su opinión amigo ya respecto a ya se refiere al señor julio sánchez no sé si él podría llegar entre las autoridades los que están encargados de esto o lo que es la obra o obra pública creo me imagino no esperar como ya dije como ya dije que se caiga la vía porque esto va a pasar por favor métanle mano por favor métanle mano esta vía no esperemos que pase lo peor o habilítenos la otra vía también no esperar y después estamos asustados no tenemos por dónde salir dios mío tenemos la refinería aquí tenemos la refinería no esperemos que pase un catástrofe como pasó hace tiempo entonces tenemos ya tenemos por dónde salir con otra vía mi amigo cuál es su nombre Jaime Cheme Jaime Cheme don Jaime pero cuál es su opinión que esto no van a arreglar esto va a seguir siendo lo mismo inclusive el ingeniero recomienda a la ciudadanía esmeraldeña que deben conversar con las autoridades porque esto también debe ser prioridad de arreglar dice yo no yo termino mi trabajo aquí con esta maquinaria y ya me retiro porque ahí no está considerado qué le parece que no hayan considerado este punto tan peligroso como podemos ver aquí se paralizan todos los vehículos por el hundimiento que está mi amigo ya esto ya tendría que ser ya ponerse de acuerdo entre las autoridades porque no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que dejen esto a un lado debería ser prioridad de esta vía debería ser prioridad no esperar mi amigo o sea que va a quedar casi lo mismo digo yo porque mire que no hay ni señal ética una buena señal ética no usted aquí los carros prácticamente tienen que paralizar para pasar si mi amigo incluso hay gente que viene de la sierra hasta acá gente que no conocen la vía han volado se han dañado los cárteres de los motores aquí pobres de ellos no porque ya conocen pero hay gente que viene a velocidad en la noche mi amigo esperar que pase ya le dije una desgracia aquí en esta vía mi amigo deberían de meterle más lo que sea prioridad ayúdenos ahí don ingeniero Julio Sánchez hable con la autoridad con obras públicas alcaldía prefectura mi amigo su nombre Jaime Cheme muchísimas gracias don Jaime muchísimas gracias esto es lo que es sentir de los conductores que a diario pasan por esta vía debían considerar también en este sector nos dice el señor conductor de la unidad de taxis bueno seguiremos informando vamos a seguir recorriendo pero si de verdad como ciudadano si hubieran considerado el arreglo de esta vía que según lo que nos informa el ingeniero el ingeniero Julio Sánchez no está considerado esta vía nos manifiesta esto es lo que podemos informar hasta el momento por versión del ingeniero Julio Sánchez este sector este desnucadero que le han denominado aquí dice ahí es el desnucadero ahí hunden todos los vehículos han venido vehículos de turistas y han quedado ahí rotos los amortiguadores la suspensión por este hueco que tiene una gran profundidad nos han manifestado esto es lo que lo podemos informar hasta el momento miren todos los vehículos bajan la velocidad aquí bajan la velocidad por el hundimiento que hay en esta vía todos los vehículos sin embargo por versión del ingeniero Julio Sánchez esto no van a arreglar esto no van a arreglar esto no está considerado dentro del contrato manifestó el ingeniero Julio Sánchez seguiremos informando le reportó Juan Carlos Villa de la Sala Bro saludos